La polémica entrevista que dio Amador Moedano a Viernes Deluxe dejó las cosas claras, Rocío Carrasco y su tío no tienen una buena relación. No es extraño, la hija de Rocío Jurado amenazó con publicar un fragmento del diario íntimo de su madre en el que develaba el lado más oscuro de Amador Moedano, quien además de su hermano, fue su manager. Se habla de que Amador pudo haber estafado a Rocío Jurado. Y Carrasco quiere venganza. Pero eso no es todo. La segunda entrega de Rocío, Contar la verdad para seguir viva ya tiene título y contenido. Se llamará en el nombre de Rocío y promete cobrarse las deudas pendientes de quien fuera la más grande artista española. En la bolsa entraría Amador Moedano, quien ya está esbozando su defensa legal y mediática. Uno de los comentarios de Amador que más irritó a Rocío Carrasco fue el que resaltaba su propio rol dentro de la carrera de su hermana. Me debe mucho profesionalmente hablando. Esto no le gustó nada a Rocío quien, aprovechando su rol en Sálvame como defensora de la audiencia, le dedicó unas irónicas palabras a su tío. Me hace gracia que la carrera de Rocío, las crónicas. Como si Rocío Jurado te hubiera necesitado a ti para tener periódicos y crónicas, mi vida disparó Rocío. Prefirió no dar más detalles, todo será mostrado en la segunda temporada de su docu-serie. Luego, agregó, me parece muy bien que no me eche de menos. Yo no le echo de menos tampoco. La colaboradora iba recibiendo mensajes de la audiencia, tanto a favor como en contra de ella. Mientras los iba leyendo, eligió nombrar a su tío con un peculiar apodo, Matita de Romero. Una tensa relación y un pasado que podría salir a la luz más pronto de lo que pensamos.